Desde el instante aquel, me enamoré de ti, me siento unido a ti, porque eres tú, porque nunca sentí, un sentimiento igual, sin duda el amor por ti. Cuando te quiero yo, porque tú eres mi bien, quiero estar junto a ti, siempre te adoraré. Cuando te quiero yo, porque tú eres mi bien, quiero estar junto a ti, siempre te adoraré. Cuando yo pienso en ti, me sonríe por amor, se me ilumina así, ya sé por qué. Cuando te quiero yo, porque tú eres mi bien, quiero estar junto a ti, siempre te adoraré. Cuando te quiero yo, porque tú eres mi bien, quiero estar junto a ti, siempre te adoraré. Cuando te quiero yo, porque tú eres mi bien, quiero estar junto a ti. ¡Gracias!